Agradecemos a las autoridades del municipio, a Camilo, a Cristina por estar en nuestra escuela, a autoridades del consejo, al director de la banda municipal. Bueno, y hoy nos encontramos con una muestra que realmente va a ser extraordinaria. Todos los viernes los profes Mariano y Viviana, con tanto entusiasmo y profesionalismo, permiten que nuestros alumnos, los alumnos de la escuela número 29, tengan este privilegio de poder representar parte del coro también de la banda. Así que para nosotros es un placer verlos a ellos, ustedes lo van a escuchar ahora, el entusiasmo que ponen de manifiesto en cada una de las clases todos los viernes. Ustedes se van a encontrar ahora que están los alumnos de tercero, de quinto y de sexto, en este momento representando este hermoso coro. Y no tengo más palabras, agradecerles a los que están presentes, a las familias que siempre nos acompañan, que están con nosotros. Un saludo, leo, 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 un capirazue. Leo, 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 un capirazue. Leyo, 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 un capirazue 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 Leyo, leyo, un capirazue